Muy bien, queridos asistentes, en este momento son las 2 y 15 minutos de la tarde y les damos nuevamente la bienvenida a este sexto Marketplace Social de la Andy. Por supuesto que le recordamos nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arrobaandy-alpisocolombia, en Instagram estamos como arrobaandy-colombia-oficial. Muy bien, y a continuación vamos a dar paso al conversatorio sobre el sello Empresa Incluyente. Así que quiero invitar al escenario a la señora María Consuelo Castro, gerente de Sostenibilidad de Claro, también a la señora Yurani Palacios, gestora de proyectos de responsabilidad social y sostenibilidad de Pafco Wabin y a María Camila López, directora de Sostenibilidad de Juan Valdés. Señoras, bienvenidas. Y para ponerlos un poco en contexto, quiero compartirles que en el marco de la estrategia de competitividad inclusiva de la Andy y su fundación, se decidió en el 2018 crear una plataforma que reuniera a las empresas que están unidas por un propósito superior, que son resolver desafíos sociales como parte integral de sus estrategias de negocio, aquellas empresas convencidas de la importancia de construir entornos sostenibles para ser más competitivos. Así pues, se creó el sello Empresa Incluyente, un distintivo que ha sido otorgado a 15 empresas que tienen prácticas de inclusión y diversidad sostenibles pertinentes y que causan impactos positivos a sus negocios. Estas 15 compañías han impactado a más de 44 mil personas y sus familias. Están presentes en 21 departamentos del país y hoy sus cadenas de valor son un reflejo de la diversidad colombiana. Cuentan con afrodescendientes, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, personas reintegradas o reincorporadas, población LGBTIQ+, adulto mayor, migrantes, víctimas del conflicto, población rural y recicladores de oficio. Y en este espacio vamos a conocer las experiencias de tres empresas que incluyen población vulnerable y los beneficios de tener el sello Empresa Incluyente y todos sus aprendizajes. Entonces, les repito que nos acompaña Juan Valdés, que incluye en su cadena de abastecimiento productores de café, materias primas agrícolas y merchandising. Pafco, que incluye como colaboradores directos a personas pertenecientes a grupos étnicos como colaboradores en Norte del Cauca. Y claro que le ha apostado a que los migrantes venezolanos tengan acceso a oportunidades dignas de trabajo en nuestro país. Señoras, muchas gracias. Bueno, como les dije anteriormente, tengo el gusto de moderar este panel tan importante que definitivamente genera un impacto enorme desde el punto de vista empresa, sociedad y país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y queremos abrir con una pregunta para ustedes tres que está dividida en dos partes. Entonces, queremos saber cómo ha sido toda esta experiencia que han tenido desde sus empresas diseñando e implementando estas estrategias de inclusión, ¿cierto?, en su cadena de valor a partir del enfoque diversidad. ¿Cómo ha sido? Y dentro de esa respuesta nos gustaría ir un poco más profundamente mediante qué o cómo lo han hecho, mediante empleos, proveeduría, etcétera. Empiezo contigo. ¿Está prendido? ¿Ya está? No. ¿Ya me oye? Perfectamente. Buenas tardes. Bueno, mil gracias por la invitación Catalina, Isete y todo el equipo de la fundación. Pues venimos trabajando, nosotros somos claro y desde la estrategia de sostenibilidad desde el año 2019 implementamos la ruta de inclusión laboral. Y esa nos ha permitido tener muchas cosas y lo más importante para nosotros ha sido ese reconocimiento de ser una empresa con el sello de empresa incluyente. Somos la primera empresa de telecomunicaciones que lo logra y ha sido un trabajo, no les puedo decir que sea fácil, que haya sido fácil. Ha sido un proceso de cuatro años, desde el 2019 cuando implementamos la ruta, buscar generar que la empresa fuera realmente incluyente y que generáramos empleo, dando un poco respuesta a tu segunda pregunta. Y es generar empleo para la población vulnerable y no solamente refiriéndonos a los migrantes, sino refiriéndonos a la población colombiana, la población de acogida, como mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, jóvenes que también requieren ese empleo incluyente. Y eso nos ha permitido trabajar muy juiciosamente, primero generando una ruta, entendiendo cuáles eran las necesidades que teníamos nosotros y luego nuestra cadena de valor para ampliar ese alcance. Hoy tenemos una cifra maravillosa que se me llena la boca de felicidad decirles que más de 920 personas tienen un empleo formal. Es decir, que han iniciado ese proceso de salir de esa vulnerabilidad y que vamos de la mano con ellos. Pero no solamente, muy como lo decía esta mañana Bruce, no es solamente pensando en como si fuera un tema de filantropía, sino que es un gana-gana, un gana-gana para la empresa y para las personas que se vinculan laboralmente. Porque para ellas es una posibilidad de salir de esa vulnerabilidad. Segundo, tener un acompañamiento psicológico, un acompañamiento jurídico que les permite entender cuál es ese proceso que van a surtir. Y adicionalmente, la oportunidad de tener un empleo formal. Para la empresa, bajar los índices de rotación y mejorar los índices de permanencia en la empresa, que sabemos y aquí están varios empresarios, sabemos que ese es uno de los sufrimientos más grandes que tenemos en varios de los perfiles que tienen las empresas y eso nos permite bajarlo, el poder construir una formación a la medida. Es decir, pensar en la necesidad real y también liberal o más bien flexibilizar los perfiles. Porque a veces tenemos unas exigencias las empresas que se salen de los contextos reales de las comunidades y tenemos que ponernos en los zapatos del otro, también lo decía esta mañana Bruce y lo decía la ministra, saber que no es un regalo, es la oportunidad de salir de esa condición. Y de esta manera, si yo me pongo en esos zapatos, pues sé que lo que necesito… No voy a tener un diploma apostillado que cuesta una cifra importante de dinero, sino buscar que tengo la competencia de verme graduado escolarmente. El tener la oportunidad de no certificar mi experiencia, porque es la manera en la que busco yo como empresa, es la competencia. No necesito esa titulación, yo necesito generar esas oportunidades y eso se dan a través de esas flexibilizaciones. Y obviamente el tener ese acompañamiento o esos recursos extra que le podemos dar a la comunidad. Y no quiero terminar la respuesta porque creo que es muy importante el mencionar que esto no se hace solo y es mucho lo que tiene este sello, y es generar alianzas, porque no podemos trabajar solos. Ahorita hablábamos con Camila Yurani antes de arrancar nuestro panel. Lo importante y esencial es generar estas conversaciones como la que estamos teniendo hoy y lo que implica para abrir posibilidades de trabajar conjuntamente. Porque, y ahí coincido también con lo que decían esta mañana, esto no es una obligación solamente del gobierno. Las empresas privadas tenemos un papel muy importante que jugar en estos momentos de reactivación económica, de generar oportunidades, pero trabajarlo de la mano con otras empresas y obviamente de la mano del gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que más resalta. Tal cual como lo dijiste al principio, un gana-gana y es un proceso que impacta positivamente desde empresa, sociedad y país. Muchas gracias. María Camila, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, pues mira Marta, yo creo que Procafecol, que es la compañía que administra la marca Juan Valdés, desde que fue creada en el 2002 tenía un propósito muy claro de inclusión. Nosotros fuimos creados para generar valor a las 540 mil familias cafeteras del país y digamos que desde ese principio, cuando hablamos que el 99% de los productores de café en Colombia tienen máximo 5 hectáreas, pues eso ya nos da un sentido muy claro de cuál es el perfil de nuestros productores. Acá tengo a mi querida Doris, que también estuvo hablando con ustedes, es parte del programa de Mujeres Cafeteras y digamos que ella ya anticipó cuáles son los retos que existen en el territorio. Entonces, cuando se crea la compañía ya se crea con un principio de inclusión. Y desde ahí, todas nuestras acciones como marca tuvieron un enfoque inclusivo. Sin embargo, digamos que yo mencionaría dos cosas fundamentales. La primera fue cuando tomamos unas decisiones mucho más conscientes, enfocadas en generar valor compartido para las comunidades a través, en este caso, de tres programas centrales con caficultores, que son Mujeres Cafeteras, Jóvenes Renacer y nuestro programa de accionistas, Plan Amigo Inversionista, que compra café a un precio superior de programa para nuestra base de accionistas minoritarios, que son algo así como 11.200. Entonces, ese es primero un enfoque que yo querría traer a la mesa. Y un segundo que para la compañía, digamos que la inclusión, la diversidad es un eje transversal. De hecho, desde el 2021 se vuelve un valor de la compañía, la diversidad, y es cómo también se vive a través del negocio. Tanto así que desde el 2007 trabajamos con la Fundación Vesbaris en acompañar en términos de empleabilidad a personas en situación de discapacidad cognitiva. Actualmente tenemos 76 personas, tanto en oficinas como en tiendas, en varias ciudades del país, que trabajan como cualquiera de nosotros, son parte de la base de la compañía y han hecho inclusive planes de carrera. Entonces, esto es una muestra desde el interior. Y quisiera finalizar con el tercero, que no es menor porque es el origen de por qué nosotros obtuvimos en su momento el sello, no la recertificación, sino la primera vez que nos certificamos, y es todo el proceso de proveeduría inclusiva. Fue un proceso muy inspirado gracias al trabajo articulado con la Fundación, y es cómo entendimos que, claro, nosotros ya teníamos un recorrido con nuestros productores y productoras cafeteras, pero teníamos otra base donde podíamos generar impacto, que eran nuestros proveedores no café. Y ahí fue donde empezamos un trabajo en su momento, en el 2017, que empezó con unas compras operativas del negocio, fue mudando, digamos, migrando hacia el mercadeo de la marca, pues que ustedes saben que en nuestras tiendas tenemos más de 500 tiendas en Colombia y en el mundo. Entonces, era una posibilidad muy interesante también de visibilizar a estos proveedores. Y desde ahí, el 2019 marca un hito importante porque creamos una política de compras inclusivas adscrita al procedimiento de compras, que lo que nos permite es justamente poder habilitar el ingreso de proveedores en situación de vulnerabilidad en condiciones diferenciales, porque claramente no es lo mismo el ingreso de un proveedor grande, pues reconocido, que tiene todas las capacidades para poder cumplir los requisitos, a un proveedor que está en etapa temprana. Y eso fue lo que marcó la diferencia para llegar a volúmenes, como estamos hablando de 16 mil artículos de marcas provenientes de compradas inclusivas, estamos hablando de más de 1.200 mujeres y hombres que han recibido compra directa de los tres programas que les mencioné, pero también más de 700 beneficiarios y beneficiarias de los programas de valor compartido en términos de fortalecimiento multidimensional. Y todo este trabajo articulado y quiero, digamos, traer a colación lo que dijo ahorita María Consuelo, con alianzas. Esto es algo que no se hace solos, este es un mensaje que yo quiero dejar en esta conversación y es todo lo hemos logrado gracias a la articulación con la fundación, con otras empresas, con sector cooperación internacional, gobierno. No, es necesario trabajar articuladamente. Nos cabe la frase, la unión hace la fuerza. Entonces tenemos el caso de una compañía de telecomunicaciones que ha sido la primera en obtener el sello, una compañía que nace, como nos explicaba María Clara, en su corazón ya ha implantado este enfoque de inclusión y diversidad. Y ahora vamos a escuchar a Yurani Palacios, que nos cuentes un poquito, Yurani, cómo ha sido toda esta experiencia a través de PAPCO. Bueno, nosotros somos una compañía que nuestro core de negocio son soluciones en torno al agua. Llegamos hace más de 20 años al norte del Cauca, en una zona del país que donde todos tenemos conocimiento, ha sido fuertemente impactada por la violencia y en unas condiciones de pobreza históricas, en donde muy pocas empresas se arriesgaban a hacer negocio. Y lo siguen pensando todavía. Nosotros hemos existido, subsistido y co-creado en esos territorios con las comunidades y la línea por la que participamos fue empleo inclusivo y a partir de esta obtuvimos el sello. ¿Cómo se hizo eso y por qué llegamos a obtener este sello? Cuando llega la compañía al norte del Cauca, nos pensamos de qué manera podríamos tener esos colaboradores que integraran la empresa y decidimos hacer empleo inclusivo. ¿Y en qué consistía esto? En que las capacidades que se encontraban en el territorio, ¿cómo podríamos integrarlas a la compañía? Entonces, hicimos todo un proceso de capacitación en alianza, y ahí reitero lo que mencionan mis compañeras, en alianza con el SENA, con gobierno local y demás, para generar las capacidades de manufactura en la población, porque la mayoría tenía vocación agrícola. Entonces, dijimos, ¿cómo vamos a dejar esa capacidad instalada en este territorio y que también sea parte de nuestro proceso en creación y crecimiento de empresa? Entonces, empezamos a hacer el proceso de capacitación, tuvimos alrededor de unos tres años de curva de aprendizaje, y de ahí viene el compromiso de los directivos, la harta de gerencia y mi jefe, que fue la líder de este proceso, que ha entregado su vida en esto, para decirle a la empresa, sí se puede, y demos espera estos tres años que vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo. Hoy en día ya llevamos más de 20 años haciendo empresa en el territorio, sí se pudo. Tenemos el gusto de decir que, por ejemplo, quien ingresó en los primeros cargos, gracias al apoyo que brinda la compañía al interior, dando oportunidades de empleo, hoy en día el director de la operación, de la parte productiva, el gerente, inició siendo en los primeros cargos en ese entonces. Tenemos el gusto de decir que el 92% de la población de nuestros colaboradores es afrodescendiente, oriunda de la región. Siempre procuramos que esos cargos que se tienen vacantes en la compañía puedan ser escalados por los mismos colaboradores y que se pueda contratar gente de la región. Procuramos no tener tanta gente de Cali, pese a la cercanía, pero siempre decimos creemos en la construcción y en el desarrollo local y desde allí le seguimos aportando a ello. Entonces, fue crear valor, valor social en la compañía. Y más en ese entonces, de hace 20 años que todavía se hablaba de filantropía y no nos llegaba valor compartido y no nos llegaban otras teorías que hoy en día tenemos y estamos aplicando, nosotros le apostábamos a decir es que podemos construir país desde el territorio y como empresa privada podemos contribuir a ese desarrollo local. Entonces, no solamente desde el empleo inclusivo estábamos haciendo eso, sino también lo que podíamos hacer para las comunidades. Entonces, brindamos apoyos para el estudio de los hijos de los colaboradores, para generar movilidad social en la región, proyectos con los gobiernos locales, construcción de colegios y demás, todo eso a raíz del proceso que hemos desarrollado en el norte del Cauca. Yurani, pues, primero que todo, una apuesta muy poderosa, una historia de éxito absolutamente y sobre todo que ha sido sostenible en el tiempo, porque lo que tú dices, hace unos años era como verlo desde otro punto, hoy es un habitual en las empresas, en el país, en la sociedad. Muchas gracias por contarnos e inspirarnos. Señoras, siguiente pregunta. Vemos que en todos los casos, por supuesto, han sido procesos muy interesantes, muy valiosos, pero quisiéramos que nos compartieran, y ustedes que son mujeres y que tenemos esa sensibilidad, ¿qué ha sido el beneficio más grande dentro de todo este proceso y de pronto el aprendizaje más valioso para ustedes? Bueno, yo creo que el aprendizaje más grande es que no es fácil, como les decía antes, el contar con el apoyo de la presidenta y de los comités directivos, al comienzo puede ser difícil, pero como decía Yurani, el contar con ese apoyo hace apalanca, yo creo que ese es uno de los primeros beneficios, no beneficios, sino de lo que puedo resaltar, que si trabaja uno de la mano y socializando y generando esa sensibilidad en nuestros altos rangos de nuestras empresas, lo podemos lograr. Segundo, el generar este tipo de conversaciones, y no se los mencionaba antes, pero ¿con quiénes nos podemos aliar? Porque uno dice, ¿de dónde voy a sacar? ¿Con quién me siento? ¿Quién me ayuda? ¿Quién apoya? Sí, y pues nosotros arrancamos iniciando, por ejemplo, con Cuso Internacional, que es el operador de recursos de la Embajada de Canadá, con la Embajada de Canadá, con las agencias de empleo y emprendimiento de las diferentes ciudades donde tenemos implementada la ruta, con la universidad corporativa, y empezar a sumar, empezar a sumar primero para encontrar las necesidades de nuestra empresa y luego ampliar esa cobertura. Pensar que la solución no es solamente propiedad de Claro, sino el poder de extenderle esa ruta a las demás empresas. Y a mí me fascina decirles esto, y es una invitación, que de este Marketplace podamos sacar esas oportunidades de sentarnos, de conversar, y entender qué estamos haciendo cada una de las empresas y cómo nos podemos alinear en los temas de inclusión, obviamente, o en los temas propios de cada una de nuestras empresas. Conversamos también con María Camila, ahorita nosotros tenemos una iniciativa que es bellísima, que se llama Escuelas Conectadas, y es, estamos generando, entregando internet gratuito a las instituciones públicas del país. Entonces, también esa es una manera de que podamos unirnos y que sea incluyente. O sea, es que a veces asumimos que todos desde Bogotá todos lo tenemos y que en el territorio todo funciona como un reloj y no, las realidades de nuestro país son difíciles, son, y tenemos que apoyar todos esos procesos. Entonces, yo creo que eso es la segunda. Y el poder decir que se puede hacer. Son esos procesos, PAFCO lleva 20 años, nosotros llevamos cuatro años, pero unos cuatro años muy felices porque hemos visto los resultados, porque hay cifras, porque el tener el sello también nos permite sacar pecho y decir, oiga, esto funciona. Qué orgullo, por supuesto. Esto funciona, los podemos invitar y esa es la, yo creo que al final del día, la conclusión y la invitación que haría yo. Unión, sí es posible y mucha felicidad y orgullo. Creo que esas fueron tres palabras súper contundentes. María Clara, te escuchamos. María Camila. María Camila, te escuchamos. Cambiaste el nombre, pero está perfecto. Disculpa, María Camila, te escuchamos. No, bueno, miren, yo creo que en términos de aprendizajes, pues esta curva nos ha traído muchos aprendizajes y hay unas cosas que uno empezó haciendo mal y fue mejorando en el camino, hay otras que, pues digamos que las hizo relativamente bien y simplemente fue perfeccionándolas. Yo creo que una de las cosas que nosotros entendimos a través del camino y lo seguimos, digamos, como trabajando es el tema de sensibilización al interior de la organización porque a veces sentimos que, claro, digamos, lo que tú mencionabas, María, es súper importante tener subida al plano directivo, o sea, si no los tenemos subidos no hay nada que hacer, pero una vez uno ha surtido ese paso, digamos, que es tan fundamental, yo sí creo que a veces perdemos de vista la importancia que el personas de mandos medios, bajos, tengan el mismo nivel de sensibilidad que tiene el presidente o la presidenta y eso es una cosa importante y yo lo he podido experimentar, yo llevo siete años liderando los temas de sostenibilidad en Procafecoli y he visto, digamos, toda la evolución de cuando hemos tenido subidos, sí, tenemos a los vicepresidentes de la presidenta a su vida, pero de pronto a veces la persona que al final va a cerrar la compra no entiende la diferencia de un proveedor inclusivo a no inclusivo y ahí tenemos unos retos y entonces nos toca mucha persuasión, muchas conversaciones, que conozca a la persona, que la vea, que conozca su historia, ese sería un tema que para mí es fundamental y es el tema de sensibilización. El segundo tema que yo veo muy relevante es no podemos medirnos ni cortar con la misma tijera a todos los colaboradores, los empleados, los proveedores, dependiendo, digamos, del enfoque de priorización de la organización. En nuestro caso, la política fue muy importante porque le dio una… Yo antes tenía que pedir favores, después de la política ya no tuve que seguir pidiendo favores. Perfecto. Literalmente, uno iba al director de la cadena de abastecimiento a pedirle el favor, ay, ¿cómo está? Ay, por favor. No, ya no, ya es que está en la política, ya está clarísimo, vamos a darle un anticipo porque es proveedor inclusivo. Entonces, eso es muy importante, cómo se incorpora dentro de los procedimientos de la organización. Si no, es muy difícil que de verdad, además, el día que María Camila López se vaya, o María Clara, entonces, cuando… María Camila, María Camila. Un poquito de humor en medio de la tarde. Cuando, ¿cómo hacemos para que esto, digamos, continúe en la organización? Y el tercer punto es que nosotros sí empezamos a entender como organización que nos generaba un valor diferencial y hay salto con eso a los beneficios. En el caso de Procafecol, nosotros, marca Juan Valdés, pues nosotros buscamos, somos una marca de un segmento premium que busca diferenciación y empezamos a ver cómo los productos de proveedores inclusivos o proveedoras inclusivas estaban generando diferenciación, estaban generando un sello, estaban generando el producto de la señora Doris, mujeres cafeteras, hoy se vende en 12 países del mundo y está con… y acaba de salir una segunda, digamos, tenemos el café empacado que ustedes encuentran en todos los canales de la compañía y acaba de salir las cápsulas de… compatibles con formato tipo Nespresso que son mujeres cafeteras también. Entonces, empiezan a dar también innovaciones, un montón de posibilidades de negocio porque esto es valor compartido, esto es un gana-gana donde el negocio está habiendo un beneficio absolutamente tangible que también se está traduciendo pues en un incremento de venta para las caficultoras, un aumento de la base porque ya entonces no tenemos ocho asociaciones y una cooperativa sino que estamos incrementando tres más y estamos abriendo nuevas posibilidades. Entonces, eso creo que es súper importante anotar y esto también empieza a generar un factor diferenciador clarísimo y con esto cierro y es, Yurani ahorita estábamos hablando y me decía desde que yo fui al intercambio de experiencias en Juan Bal que estuvimos nosotros contando la experiencia en Medellín en una de las tiendas, yo ahora que me tomo ese café con más gusto me lo disfruto. Claro, eso es lo que esto es también lo que necesitamos si es que como compradores y esto somos cada uno de nosotros una vez se pregunta ¿dónde está? No, pero es que yo ¿qué voy a hacer con estos problemas del mundo, sociales, climáticos? No, es que cada vez que pongo mi dinero en un producto estoy tomando una decisión de a quién estoy apoyando, estoy apoyando a la joven, no recuerdo el nombre pero me parece espectacular el caso también de la proveedora de lechuga, de los jóvenes o estoy apoyando a la señora Doris y a todas sus mujeres que están detrás de su asociación, eso es lo que al final se traduce no sólo para el comprador que tiene una decisión de compra diferencial sino también para los proveedores y por supuesto para las compañías ANCLA. María Camila, varias palabras súper claves y que creo que son el highlight de todo lo que dijiste. Sensibilización, políticas absolutamente claras, como dijiste al principio nada de estar pidiendo favores como te, no, son las políticas claras saber a quién apoyamos y con cada decisión de compra también lo estamos haciendo y pues créeme que todos los que estamos en este auditorio a partir de hoy vamos a sentir y le dije a la niña de Homburger que tú mencionaste ahorita cada vez que yo vuelvo voy a saber de dónde son estas lechugas qué delicia y por supuesto haber conocido a Doris también para nosotros es una maravilla y el factor que hace la diferencia creo que esos fueron como los highlights de todo lo que dijimos. Ahora te escuchamos Yurani. Bueno, para nosotros la obtención de este sello ha sido sumamente relevante en términos y lo mencionaba María Consuelo desde si se puede llevamos 20 años haciendo empresa resistiendo embates de diferentes motivos en la zona y es decir lo estamos haciendo podemos seguir haciendo podemos podemos seguir mejorando y un reconocimiento a la apuesta de todos los compañeros en la compañía que han estado allí construyendo este proceso porque ha sido de personas que entregan desde su pasión y su compromiso en el trabajo para pensar que es posible aportar a construir un país diferente o sea ahí sí el reconocimiento es Adriana García que le ha apostado su vida a esto para decir y mostrar en la zona sobre todo a los pares a las otras empresas que compartimos en esa misma zona franca todos en el mismo territorio nosotros somos ese factor diferencial en la zona y miren que genera resultado tenemos un licencia social y eso quiere decir que es el reconocimiento y la apropiación de las comunidades en el territorio frente a la labor que estamos desarrollando también el mencionar que esto no no es un proceso en donde las empresas vayan a decir vamos a perder no vamos a tener rentabilidad esto no va a funcionar no esto viene de la mano y es el gana y gana como mencionaban ahorita María Consuelo y María Camila a decir aquí todos nos beneficiamos se benefician los colaboradores en la compañía con estos proyectos y esos procesos de inclusión pero también se está beneficiando la empresa en términos por ejemplo de tener baja rotación y eso implica reducción de recursos en procesos de contratación de tener personas con un conocimiento amplio de la operación que reduce riesgos por ejemplo en salud y seguridad en el trabajo y muchísimas otras ventajas que genera el proceso de que los colaboradores por ejemplo vivan en cercanía a la compañía el traslado los tiempos de traslado de los colaboradores entonces viven cerca a nuestra operación las rutas que nosotros ofrecemos a los colaboradores tienen trayectos muy cortos para que ellos puedan llegar a la compañía también genera un bienestar para ellos es muy diferente nosotros aquí en la ciudad de la planta queda al sur yo vivo al norte en la 170 y eso me puede implicar hora y media dos horas para llegar a mi trabajo esas dinámicas también aportan a que tengamos colaboradores que lleguen con otra disposición a realizar el trabajo y sobre todo el sentido de apropiación que tienen los colaboradores cuando yo trabajo acá en la de Bogotá voy eventualmente a la de Guachené y cuando yo fui la primera vez para mí fue asombroso ver el sentido de pertenencia que tienen los colaboradores por la empresa y lo que ha significado para ellos en su vida entonces eso muestra el impacto y el grado de transformación que se está realizando pues que más pueden pedir pertenencia espectacular entonces decimos pertenencia construir juntos si es posible y veo que han coincidido ustedes tres en ciertas palabras y en ciertos conceptos que en las tres empresas lo tienen como dijiste al principio gana-gana tú lo repetiste tú estás hablando de ese diferencial así que creo que son las palabras que unen en todo este concepto esta pregunta va solamente para ti María Consuelo si ustedes quieren agregar algo por supuesto las escuchamos pero quiero que nos cuentes y compartas en este escenario por eso solamente es para ti ¿qué es exactamente ese sello incluyente? bueno el sello incluyente para mí para Claro es el reconocimiento de lo que venimos trabajando hace cuatro años de materializar y evidenciar este trabajo articulado donde generamos un ecosistema y un trabajo con cooperación internacional con empresas colombianas que pudiéramos generar el impacto que queríamos me gustaría mencionar porque lo decía María Camila nosotros también tenemos no solamente pensando en población migrante y población colombiana esa inclusión sino también para personas en condición de discapacidad y resaltar una cosa que es tan importante es esa discapacidad intelectual pero no significa que estén en el back office sino que son la persona que te da la bienvenida dignidad en esos centros de atención y venta entonces para mí ese es el sello y ellos son los primeros que te cuentan cuando vas a una de esas tiendas nosotros somos una empresa incluyente en todas nuestras bolsitas cuando van y compran algún producto se encuentra el sello y a la entrada de nuestro corporativo en Bogotá está el sello como protagonista está en un pedestal súper lindo porque para cada uno de los colaboradores y colaboradores de la compañía tiene que volverse parte de lo que somos del ADN de no es un discurso no es una cosa que aprovechamos para estar sentados hoy acá sino que realmente estamos generando oportunidades como lo decía Yurani eso es el valor compartido o sea esto no es filoentropía esto es la realidad y el poder seguir creciendo y ponernos unas metas muy amplias y que todos y en cada momento que lo podamos decir orgullosamente digamos tenemos el sello de empresa incluyente y que eso nos permita permear en otros escenarios que puedan generar oportunidades para otras personas Y que sea como respirar que sea un habitual me imagino yo que es como llegar a ese punto Ustedes María Camila tienen sellos en los productos en las propuestas comerciales lo envían como manejan ya el sello como tal Nosotros en general lo comunicamos mucho digamos en foros en este tipo de espacios siempre estamos hablando del sello siempre estamos hablando de lo que digamos el resultado el sello simplemente un resultado al final de todo un proceso también en la página cuando tenemos productos de proveedores inclusivos les ponemos digamos el sello al lado y nos aseguramos y eso lo estábamos hablando al almuerzo yo creo que lo más poderoso del sello es la comunidad que ha creado la idea de uno no solo es el trabajo de Procafecol Juan Valdés sino el reconocimiento que tengo yo con Pazco con Claro con Toto con Frisbee son realmente como se vuelve una comunidad donde no es solo el trabajo digamos individual y yo creo que eso es tan necesario en el ecosistema empresarial sino como podemos admirar reconocer y aprender del trabajo de los demás y eso eso es también es comunicar por supuesto Yurani bueno para nosotros lo hacemos en diferentes espacios cuando obtuvimos el sello esa primera vez no la recertificación fue llevarlo a los colaboradores de la planta y decirles todos estos años de trabajo aquí hay un reconocimiento y es decir vale la pena el compromiso y la apuesta que hemos realizado en todo este proceso también lo hacemos a través de nuestras redes sociales y comunicados y prensas y demás mencionando que tenemos ese sello otorgado por la fundación Andy que qué significa eso de ser incluyentes muchas veces nos preguntan y qué es eso de ser incluyentes y desde ahí les contamos la experiencia pero también las diferentes formas de generar inclusión y como lo menciona María Camila ha sido relevante el poder ver que otras empresas lo hacen por diferentes caminos en los cuales uno dice a mí no se me hubiera ocurrido que por ahí lo podría hacer entonces el compartir las experiencias los conocimientos y el reconocer que no somos pocos uno a veces se siente como solo en el proceso y decir solamente somos nosotros como empresa como Pafco Wabin haciendo esto en el sector de la construcción infraestructura y contagiar a otros contarles nuestra experiencia y decirles es posible hacer inclusión en un país donde lo necesita y que esperamos que un futuro no se tenga que decir que tenemos que hacer la inclusión si no sea parte de nuestros propósitos como lo dijo María Camila una política clara que simplemente existe como respirar es una habitual señoras creo que todo está dicho si quieren agregar algo más invitar inspirar aún más a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento a que sean una empresa con ese sello incluyente este es el momento les cedo la palabra yo agregaría una cosa chiquita y es buscando y abriendo esas conversaciones nos sentamos hace unos cuatro o cinco meses con USAID precisamente dijimos ¿qué podemos hacer en términos de inclusión? y entonces empezamos a pensar y dijimos bueno generemos oportunidades en aquellos departamentos o ciudades que hay mayor problemática y entonces pues esto espero que no me jalen las orejas en la oficina pero estamos generando unos procesos para bueno ya no va a ser piloto ya es una realidad unos call center con población vulnerable en las ciudades de Cúcuta Medellín y Cali entonces poder dar la oportunidad más allá o sea esto es arrancar de cero comenzó comenzó como un piloto pero el poder decir bueno ¿qué más podemos hacer aparte de lo que ya veníamos haciendo con la ruta? ¿cómo podemos generar unas oportunidades diferentes en aquellas zonas que son más difíciles? y pues ahí vamos construyendo eso entonces yo creo que es abrir la mente como dirían los especialistas en innovación hay que pensar fuera de la caja y sentarse a abrir la conversación permite generar esas co-creaciones para generar nuevas oportunidades espectacular yo 30 segundos solo quiero mencionar una cosa y es no le tengan miedo a la inclusión porque uno a veces tiene mucho temor de qué implica que a veces hay que empezar con cosas pequeñitas y uno a veces siente que las cosas chicas no van a tener impacto yo les puedo decir que yo empecé con unas bolsas empaque secundario para un mil unidades de café que íbamos a comercializar y no las pude sacar al mercado porque no tenían las condiciones de calidad eso no impidió que siguiéramos trabajando y fue nuestra primera experiencia de compras inclusivas y lo quiero compartir porque uno a veces aquí solo cuenta los éxitos pero que nota contarles los fracasos y que el fracaso surgió un programa como el que hoy tenemos entonces ya llegamos a 16 mil artículos entonces eso sería lo que yo querría dejar y es como no le tengamos miedo a empezar con cosas chicas a testear testear cosas pequeñas y a meternos en la inclusión desde nuestro negocio no tiene que ser una ciencia de coquetes no es algo concreto gracias muy importante aporte yo quisiera aportarles a veces nos preguntamos el cómo lo hacemos y ahí sí quiero reconocer el trabajo de la fundación Andy desde sus herramientas desde la asesoría de todo el apoyo brindado para nosotros llevábamos años haciéndolo pero que nos dejó ese sello y fue toda una herramienta de sistematización del proceso y la experiencia que es sumamente importante y nosotros somos un país que nos cuesta sistematizar y documentar y eso es un valor agregado que nos dejó el sello y siempre lo digo en todos los espacios ese proceso nos permitió darnos cuenta y darle relevancia a muchísimas cosas que teníamos y es importante el poder tener esa orientación desde el conocimiento y la experiencia que tiene la fundación pues muchísimas gracias María Consuelo María Camila Yurani no solamente por habernos acompañado en este conversatorio sino por todo el trabajo que están haciendo detrás de este sello y porque están haciendo país muchísimas gracias y un aplauso para ellas por favor pueden volver a sus puestos aplausos aplausos y un aplauso para las